Este lunes a las seis. Si hay algo que yo pueda hacer para arreglar un poco las cosas, créame que lo voy a hacer. Hola, Sherazade. ¿Realmente a usted yo le gusto? Yo estoy enamorado de ti, Sherazade. ¿Usted sabe cómo Nuraxal entró en mi vida? Pasé una noche por dinero con honor y le salvé la vida a mi hijo. Cásate conmigo, Sherazade. Las mil y una noches por ATV. Y si te perdiste alguno de los capítulos de las mil y una noches de la última semana, escanea ahora mismo este código QR y míralos.